Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les voy a enseñar sobre el corte de la bicicleta y carne Grada por mi Espero que les guste Para hacer esta jugada es muy sencilla Primero hay que hacer una bicicleta interna con la pierna izquierda Y luego pon tu pierna derecha hacia adelante Y luego empiecen a recortar como lo hace Cristiano Ronaldo Espero que les haya gustado Si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte en los próximos videos Así que adiós y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!